Esta semana nos hemos dedicado a la Semana de la Movilidad aquí en el Cantón Girón. Es un movimiento que se viene desde Europa del 16 al 22 de septiembre. Cada año se celebra esta Semana de la Movilidad. A nivel de países desarrollados lo que se pretende es concientizar para el uso de la movilidad activa generalmente. Lo que es la caminata, lo que es el peatón, el vicio usuario, la bicicleta, modos que no utilizan combustión, que es lo que genera la contaminación. Aquí en Girón específicamente desde el día lunes, lunes y martes hicimos activaciones en la vía principal, concientizando. Es mi preocupación la seguridad vial, concientizar a los conductores y a los choferes de las velocidades que deben imprimir. 30 kilómetros por hora en zonas pobladas, 70 kilómetros máximo la carga pesada, vehículos pesados, 90 kilómetros máximo vehículos livianos. Estos eventos deberían ser masivos para los compañeros transportistas. Se les invitó a todas las operadoras de transporte, de todas las modalidades, transporte público, transporte comercial. Incluso me fui hacia San Fernando, a Santa Isabel, pero lamentablemente no se ha tenido la acogida de parte de ellos, ¿no es cierto?, de estos cantones. ¿Por qué hacen uso de nuestra vía? La competencia de esta vía en la parte de planificación le compete al municipio de Girón, porque está pasando por nuestra zona urbana. Entonces, si hay el ente sancionador, lamentablemente son, me decían, me parece que son dos señores policías en tránsito aquí en Girón, que no son suficientes para hacer el control de tránsito, ¿no es cierto?, en las vías urbanas. La CTE tiene la competencia para la vía interestatal o estatal, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos falta es un poco de coordinación. Yo voy a pedir ya, ya conversé con los compañeros de las dos instituciones para empezar a sancionar. Sí están sancionando de lo que me indicaron el día de ayer a nivel de las vías urbanas. La Policía Nacional ha indicado que sanciona, pero no está por demás oficiar nuevamente para que se vaya haciendo más controles, ¿no es cierto?, para el uso adecuado de las vías, el respeto a los pasos peatonales. Hay señalización en vías de color amarillo, pero nos parqueamos, no nos importa en dónde, obstaculizando la visual, ¿no es cierto?, de la vía transversal. Y así vamos a empezar a trabajar. Desde el 17 de octubre empezaremos con la reubicación de las paradas de ascenso y descenso de pasajeros. Y ahí sí seremos bastante estrictos con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Producido y tapas en línea de las vías de las vías de las vías de los Yepversal Exposiciones de Temperatura. ¡Gracias por ver nosotros! Gracias.